Compadre, nos dispararon, nos mataron de a la mano a mi cama, nos querían matar, Mercedes se puso mal. ¿Y quién hizo eso? Digo compa Reynaldo, ya pensé en la propuesta que le hice, ya le dije a don Tato, estas tierras no se venden. Mira pinche indio, ya me tienes hasta la madre. Tienes 48 horas para que tú y tu compadre se me largan de aquí, no los quiero ver. Te lo dije Reynaldo, don Tato tiene oídos por todos lados. Vámonos para el otro lado compadre, ya hablé con Lolita y también ya tiene a la niña preparada, vámonos compadre, aquí lo van a matar. No sé, ya ve que Mercedes no está bien, no puedo dejarla así. En el caso del señor Reynaldo, podemos otorgarle un documento oficial que lo pueda presentar ante el gobierno de los Estados Unidos. ¿Lo ve compadre? Tenemos que irnos, ya con ese documento va a ser más fácil. Ya tenemos programada la caravana para que salga mañana hacia la frontera. ¿Ya tiene su cuota lista? ¿Cómo? Estamos hablando de una cuota simbólica de mil dólares por persona. Mira, llévate el dinero de mis medicinas. No mi amor, eso no lo puedo hacer. Ya cuando estés en el otro lado y te pongas a trabajar, me mandas mucho dinero. No, 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 no. No, 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 no. Los voy a llevar al rancho de mi compadre el camarón. Él los va a pasar por el desierto. ¿El desierto? Sí, desierto. ¿Qué esperabas? ¿Un viaje en primera clase?